Mariano, con un grande, a ver, Mariano, lo que es, que nos tiene hoy, a ver, de la, de la, adelante Mariano. Hola Don Silvio, ¿cómo está el señor? Hola Mario, hola Alexis, el saludo para ustedes, para los televidentes, un caso muy fuerte, les adelanto ya luego, tenemos ahí un video con los compañeros de producción que les queremos mostrar para que ustedes entiendan cómo es que recibimos una denuncia a través del WhatsApp de C9N y llegamos hasta el departamento de Cordillera para darle seguimiento, miren, cómo estaba este señor. Durante todo, y con la compañía que no para de contar dinero. Muy fuerte la mente. ¿Qué le pasó a este señor, Mariano? Se accidentó, él es un trabajador, un señor ya grande, tiene 64 años y este lugar en el que estamos es el mercado municipal de Eusebio, Barreo Grande, Barreo Grande. Acá está Don Adrián Ortellado, él tiene 64 años y queremos saber Don Adrián cómo está, Mariano Laporte, Mariano Laporte. ¿Cómo te llamas? ¿Para qué se hagan de ya? Rara, que después de golpe ahí peintea. No se golpea para echar el pato ahí. No se me quedó. Está un poco de puro lento. ¿Y tiró pa' ahí te? ¿Qué le estoy más o menos? ¿Qué le estoy más o menos? ¿De dónde llevas? Sí, te llevas en ese que tengo un hombre de nada que se ponía en el marzo. ¿Y se ha ido? Ah, mira, pues estaba... ¿Iba ahí peintea copiado en la droga? Sí. ¿Y saca mi nítico? Ah, saca mi nítico. 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 ¿Por qué no lo ayudan a Adrián Derendato? Porque yo le ve la gente desde año y te já... Ah, saca mi nítico. ¿Año y te oí? Año y te oí. Sí, verá, acol a ese monó en bala a su alete, pero no peinado yo hice. ¿Y te oí? A saca mi nítico, barruero, veaime. ¿Va poco a qué comercado? No sé cómo cabe. Año, mamá, mamá, poja, güey. ¿Ella, poja, no? Año, mamá, poja, con el carretelero. Cuando antes no mamá, poja, no... Año y la linda. Año, mamá, te oí, guay, 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 guay. Año, guay, 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 guay. Él tiene 64 años, repito ese dato, Alexis y Silvio Mario, para que puedan entender, nomás, para que la gente que nos ve también entienda que este señor que ven ustedes, que tiene ciertamente las heridas en las manos, en las piernas de ese accidente, también tuvo otra situación en la que... Año, guay, 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 guay. hay contenidos y quedan mis guirme hay que caer y hay que caer en mi mandio y quedan 100, 100, y hay contenidos si hay que a tu lado la mitad la han ayudado la cuestión particular también silvio alexis mario que les pregunto que plantean ustedes ¿cómo podríamos gestionar esto? porque el señor vive solo, él está solo trabajó toda su vida acá en el mercado, en el mercado, acá come, etc. pero no tiene teléfono, no hay forma de ubicarme habría que pedir a la gente de la municipalidad también que se acerque que tiene supongo su dirección de servicio social, cosas así, o la gente del hospital esto es en el mercado de Eusebio Ayala, decías, ¿verdad? sí, mercado municipal de Eusebio Ayala, ahí van a ver ustedes justamente el lugar para que tengan la referencia estamos en el medio mismo, un tinglado grande acá en el centro de la ciudad de Eusebio Ayala, Barrero Grande sí, don Orte, de hecho nosotros así llegamos a estar preguntando por don Orte, don Hortellado así pueden llegar hasta él decime, Mariano, él no es diabético no es diabético, no es diabético, no es diabético, no es diabético no es diabético, no es diabético, no es diabético ya, claro, porque dentro de todo, no digo joven, joven, verá, pero no es un adulto mayor y bueno, ahí está hecho, está hecha la denuncia, la situación de una condición de vida bastante difícil de don Orte, ojalá que las autoridades locales respondan, al final para eso ellos están, ¿verdad? sí, justamente como decía Silvio, el tema de la municipalidad ¿a pedanudina la municipalidad? a pedanudina, una cuadra, dos, dos, tres cuadras de la municipalidad dos, tres cuadras, entonces si la gente de la municipalidad nos está viendo verá que alguien puede acompañar y además también gente de salud porque realmente tiene las heridas él no dice que hace su curación cada tanto pero si él de la mano, por ejemplo, tiene todo puz, don Silvio muy fuerte, gracias Mariano, buen retorno dale señores, hasta luego gracias